¿Qué es la IndyCar Series? ¿Qué es la IndyCar Series? Podría pensar uno en punta de carrera, en ritmo de tráfico, pero tal vez con algunas cosas para trabajar y seguir mejorando de cara al ritmo de clasificación. Que recuerden, allá se dan cuatro vueltas con pista totalmente libre para un vehículo, cuatro vueltas consecutivas y es el promedio de esas cuatro vueltas lo que determina la posición de salida en la Indy 500. Fueron dos días de pruebas, podríamos hablar prácticamente un día porque la primera jornada estuvo plagada de lluvia, pero fueron sesiones en donde no solo se vio un emparejamiento de los autos, de la categoría de IndyCar, que hasta el año pasado venía siendo dominada por onda especialmente en la Indy 500, sino que además de cara a lo que hizo Juan Pablo Montoya, pues se ve un buen comienzo con el equipo McLaren. Doy la palabra a quien quiera comenzar hablando de este tema, Juan Pablo Montoya, en estas pruebas de Indy 500. Yo estoy encantado, pero me parece que hay que estar, que hay que ser cautos de todas formas, por lo mismo que decía ahorita que era un test abierto en donde no había mayores restricciones, igual creo que lo que se vio es que los equipos se tomaron muy en serio el test, empezando porque va a volver el Bump Day este año, hay más de 33 inscritos ya, eso quiere decir que alguno no podrá correr, aunque esté el día de las clasificaciones, y pues obviamente uno mira Juan Pablo Montoya después de 18, 19, 20, 21, después de 4 años de no estar en el circuito, que salga con apenas 68 vueltas y tenga esa velocidad, obviamente uno se emociona mucho, uno dice, Dios, ese carro está volando, pero todavía falta mucho, hay que tocar mucho ese carro, yo recuerdo hace un año cuando estaba, hace un año no, hace dos años que estuvimos en Indanápolis, con usted Andrés, que Gustavo Rosso nos contaba que a los carros hay que sobarlos y sobarlos y sobarlos y sobarlos, cuanto más toque usted el carro y lo cambie y lo mueva y lo mueva, durante todo el mes, pues será mucho mejor, y hasta ahorita está empezando el mes, no sabemos cuál va a ser la evolución que tengan los demás, que es prometedor, sí, que nos gusta emocionarnos, pues emocionémonos, pero pues vayamos con cuidado que la carrera en sí es larguísima, son, quedan, son 8 horas de prácticas diarias durante 4 días, o sea, todavía nos quedan 36 horas de prácticas nomás, antes de la clasificación. Hay que afinar sin dudas el vehículo de cara a las pruebas de clasificación, a esa prueba en pista libre, porque lo que comentó usted es muy cierto, Riker, y vemos los tiempos en pantalla, los resultados de esa segunda sesión, que en realidad pues fue todo lo que marcó los verdaderos resultados de ese test. Juan Pablo Montoya terminó tercero, promediando por encima de las 226 millas por hora, su mejor vuelta. Este fue un tiempo que logró también con tráfico, batallando o de alguna manera probándose en una pista con múltiples vehículos, algo que además el colombiano en el inicio de las pruebas había dicho que era algo en lo que no estaba andando muy bien, su McLaren con motor Chevrolet. Después lo lograron afinar, parece que han dado en la tecla con un rendimiento en tráfico, pero las vueltas que dio para el ritmo de clasificación con pista abierta estuvieron promediando alrededor de las 222 millas por hora. Todavía tiene que afinar bastante. Se tiene que mejorar mucho en ese aspecto y además está el riesgo de quedar eliminado de la clasificación, porque recordemos que acá el promedio de vueltas determina 33 pilotos y de ahí para abajo se quedan por fuera. Y todo apunta a que vamos a tener 36 autos este año en la Indy 500. Además, ¿qué es lo que usted dice? Si el promedio de vuelta solo fue de 222, eso si miramos en la tablita que teníamos ahorita en pantalla, eso es más o menos el puesto 26, 27, por ahí, de ahí para abajo. Y que Montoya mismo lo dijo y que por eso dio tan pocas vueltas en la última práctica, porque estuvieron trabajando mucho en esa puesta a punto, con los ingenieros trabajando mucho en el auto para lograr entender eso. Además que Montoya lleva, pues lo que decía Riker, cuatro años sin la categoría, y pues los autos se comportan distintos sin el, no sé el nombre del alo este, como del panorámico que tienen, el cómo, perdón, el aeroscreen, el aeroscreen, pues Montoya no ha competido con eso. Yo creo que pues la experiencia que tiene con autos de resistencia, digamos en IMSA o en Le Mans, claramente pues más o menos se entiende eso, pero pues en un monoplaza es una cuestión totalmente distinta. Entonces también trabajar con eso debe costar, por más de que sea Montoya, por más de que tenga toda la experiencia del mundo, también debe ser complicado de adaptarse a eso de forma tan rápida. Pero hay que ir con calma, porque puede que tenga buen ritmo en tráfico, pero si el ritmo de clasificación está embolatado, puede que en ese Bomb Day corra peligro, y pues eso por lo menos en este país es lo que no queremos. Vamos a escuchar las declaraciones que dio precisamente Juan Pablo Montoya luego de su segundo test, de su segundo día de test allí en Indianápolis. Se le oyó confiado, se le oyó optimista respecto a los resultados, y de cara a lo que vendrá en el mes de mayo, que recordemos estará en las dos fechas. Aquí están las declaraciones de Juan Pablo Montoya desde Indianápolis. Bueno, ya acabamos el segundo día de test aquí en Indy. Fue, la verdad, un buen día. Terminamos siendo los segundos más rápidos. Que la verdad, en los test normalmente no hice mucho, pero la gente está contenta y todo. Y la verdad, ya ganamos mucho en el carro, mejoramos mucho en el carro. Empezamos con un carro que estaba muy difícil de manejar, y la verdad no estaba muy cómodo, y yo decía, uy, esto nos va a estar complicado. Pero no, la verdad, la experiencia y tenemos un ingeniero muy bueno que ha ayudado mucho y que entiende mucho lo que necesitamos, entonces yo creo que mayo va a estar bastante interesante. Entonces, ojalá. Vamos a ver cómo nos va. Mayo va a estar interesante y tiene optimismo, decía Juan Pablo Montoya. Sin dudas, digamos que la expectativa de Juan Pablo por volver a esta carrera es tener un auto competitivo. Sinceramente, no habría regresado a las 500 si no tuviese una oportunidad real de ganar. Y aparentemente, el trabajo que ha tenido con el ingeniero, lo decían las declaraciones Juan Pablo, han creado una buena sinergia para mejorar y para corregir rápidamente muchos de los temas que se habían presentado con el auto en el primer día de pruebas. De hecho, eso fue lo que llevó también a McLaren a confirmar que Juan Pablo estará corriendo todas las sesiones y todo lo que tiene que ver con las acciones de IndyCar durante el mes de mayo. Inicialmente se pensaba que iba a estar solo en las 500 millas de Indianápolis, pero también va a estar en el Gran Premio de Indy, que se corre en el circuito permanente de la pista y se corre el 15 de mayo. En declaraciones a IndyCar, decía el ingeniero del equipo McLaren, no recuerdo el nombre en este momento, que iban a utilizar esa sesión y esa actividad del Gran Premio de Indy como banco de pruebas para afinar el auto, que el objetivo son las 500 millas, no el Gran Premio de Indy. Y Montoya fue muy escueto en esas declaraciones que dio en su momento. Si algo nos tiene que salir mal, o si todo debe salir mal, que sea en el Gran Premio de Indy. Entonces, de allí yo creo que se ve una estrategia bastante acertada para adaptar al piloto colombiano a este IndyCar, que como lo decía Rick, era hace un minuto, pues es un auto bastante cambiado respecto a lo que él manejó hasta 2016. Yo no recuerdo si él ya corrió con este chasis, bueno, este chasis, como le llaman allá en Estados Unidos, pues lleva un montón de tiempo, pero con esta configuración aerodinámica, no sé si él ya corrió, incluso sin el windscreen, no recuerdo si la última de él todavía fue con el anterior. Y obviamente el carro se comporta muy, muy diferente, es un carro completamente diferente. Incluso en otras declaraciones que él hizo, también decía algo así por el estilo, como que con el aeroscreen el carro es como más sensible al tráfico y al aire sucio. O sea, es muy diferente, cambia muchísimo cuando está corriendo solo a cuando está corriendo en tráfico, dando a entender que cambiaba mucho más que las versiones anteriores de los carros de IndyCar, que por cierto también son diseñados por Dalara, que hablábamos hace un rato allá en la vía Emilia. Hay una cosa que yo creo que es muy bueno que la gente lo sepa también respecto a lo que él dijo en todas las declaraciones. Y ahí hay otras cosas que también me parecen muy suspicaces. Yo creo que él salió un poco también como a calmar los ánimos, como a, de pronto él dijo, en tercer lugar, no sé si sea mentira o no, seguramente no es mentira, pero él salió como un poco a calmar los ánimos, ¿sí? Como a explicar y tal vez yo nunca lo había visto tan abierto a comentar cómo se siente él en el carro y qué es lo que está haciendo. Pero eso que él está haciendo es una práctica que él trae desde su padre cuando él estaba empezando y es cambiar el carro todo lo que se pueda. Tratar de salir a la pista siempre con un carro diferente. Cambiar las presiones, cambiar las alturas, cambiar las alas, ponerle un Gourney Flap, quitárselo, moverlo para un lado, moverlo para el otro. Porque el tipo necesita ahorita es conocer qué pasa con el carro cada vez que algo cambia. Y ahí yo creo que si hay una cosa buena. Bueno, pero el tiempo lo tiene muy limitado Juan David, ¿no? Sí, hay poco tiempo para todas esas pruebas, pero hay algo que mencionaba Riker que me quedé pensando y es Montoya y que lo hablábamos creo que en el episodio de que hablamos sobre las posibilidades de Sebastián en Fórmula 4 y todo lo alrededor de Montoya Jr., como lo llaman, que por ahí está en YouTube si quieren ver el episodio completo, que Montoya ha cambiado mucho en el último tiempo y sobre todo su forma de actuar, de dar declaraciones, aunque bueno, estos no son que den declaraciones, sino que las sube a sus propias redes sociales. Pero digamos que eso ya es algo que no hacía antes. O sea, ha cambiado como su modus operandi de explicar muchas cosas y de pronto hay una teoría, no sé quién la decía por ahí en uno de los chats, que de pronto esta relación con McLaren es de pronto, ¿por qué no pensar que Sebastián en algún momento vaya a entrar, por ejemplo, por la línea de jóvenes pilotos de McLaren? Y no sé, puede ser, puede que sí, pero sí creo que Montoya ha cambiado mucho su forma de ser y su forma de explicar esto. Yo creo que particularmente influenciado por Sebastián y creo que también es consciente de lo que él genera en este país y también que acá somos resultadistas. Y si no entienden de esto y ven al tipo tercero, donde no llegue a ganar, le van a decir que no sirve para nada y le van a dar palo como toda la vida y ser. Sí, total. Entonces, esto es un llamado a la calma, pienso yo. Esto es un llamado a que ha arrancado muy bien. Tenemos unas muy buenas pruebas, unos resultados prometedores. Tal vez no está en la posición tan precaria como la que se vio durante el mes de mayo a Fernando Alonso, que terminó siendo eliminado por un equipo menor, por el Junkos Racing, con Kyle Kaiser, pero un equipo que con las uñas armó un carro que se había chocado un par de días antes y aún con todas las ventajas técnicas y mecánicas que tenía McLaren no fue capaz en esa época. No están en una posición tan precaria como en ese entonces, pero tampoco es para sacar los bombos y hacer tachín, tachín. No se trata de eso tampoco. Entonces, un llamado a la calma y mucha tranquilidad. Yo coincido con lo que dice Ricard, que se ve un semblante de Juan Pablo no tan pesimista, tampoco se ha quedado como en el tradicional. Vamos a ver qué pasa. Se le ve con ganas de correr y yo creo que un buen termómetro va a ser lo que logren responder y como logren reaccionar con su equipo de mecánicos en el Gran Premio de Indy, que va a ser esa primera carrera el 15 de mayo. Paula, tú que no nos has compartido tu opinión al respecto en este tema, pero realmente se puede ver a Juan Pablo con unas aspiraciones serias a ganar. Yo todavía tengo mis reservas. Sí, la verdad uno queda con las reservas por lo mostrado, pero creo que las sesiones de entrenamiento donde va a poder probar el coche le va a servir mucho para llegar de pronto con esa puesta a punto a lo que ya va a ser la competencia como tal, la carrera como tal. Esperemos que él se vaya encontrando con el coche, que el equipo también le vaya encontrando o le vaya dando lo que él tanto quiere. Lo importante es que el semblante de él es positivo y yo creo que cuando uno ya mira el semblante pues eso da mucho que decir. Entonces hay que esperar, creo que hay que darle tiempo, esperemos que le vaya bien, aspiremos que todo salga de la mejor manera y que podamos estar diciendo que Juan Pablo Montoya fue protagonista. Esperemos que así es, ojalá lo sea la foto, además donde estaban todos los pilotos salió muy bonita, entonces pues yo creo que es dar espera a que esos entrenamientos, a que esas prácticas le sirvan mucho a Juan Pablo para poder estar mucho más tranquilo y cómodo con el coche. Quiero cerrar este tema dejando una pregunta en el aire porque Diego Sinisterra nos la ha enviado en varias oportunidades ya durante este debate. Él pregunta ¿Creen que la unión de Juan Pablo Montoya con el grupo McLaren tiene que ver algo con que algún día este grupo apoya a Sebastián en Fórmula 1? Esa es la duda y alguien más también decía que ahora el sponsor que tiene está más ligado a Ferrari, pero pues acaba de cumplir 16 años, todavía el camino es largo y al mejor postor cuando se dé la oportunidad el que primero se confiese y le pueda ayudar a dar el salto hacia adelante, se va a hacer. Eso sí, ténganlo por seguro. Yo como lo veo, por el momento la relación que tiene Sebastián Montoya con Angelo Rosín, si no estoy mal es el nombre del director del equipo Prema, está muy ligado a la escudería Ferrari todavía y de allí pues han saltado muchos pilotos a la academia del cabalino rampante. Todavía Sebastián tiene que mostrar unos resultados más contundentes y esta temporada en Fórmula 4 será el momento ideal para eso, pero al final es como dice usted, Juan David, esto es una negociación y al que mejores condiciones le dé para asegurarse un cupo a futuro, por lo menos en la escalera Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, es quien al principio si se confiesa adecuadamente como dicen por ahí, pues se va a llevar un potencial talento con material para llegar a Fórmula 1. Sí, pero tal vez no sea tanto, o sea, obviamente la trayectoria de Juan Pablo Montoya va a ayudar muchísimo a Sebastián, lo ha ayudado muchísimo, o sea, es uno de los primeros pilotos y bueno, con los que él ha estado también de pequeño compitiendo en el equipo Montoya, pues son los que están ahorita a puertas de empezar su temporada de Fórmula 4, obviamente eso va a ayudar y la relación que ha tenido Montoya con Williams, con Chip Ganassi, con McLaren, con los equipos que ha corrido ahora en las categorías de duración, pues eso le va a servir en algún momento a Sebastián Montoya, lógico, pero Montoya no está corriendo con McLaren en las 500 millas de Indianapolis para abrirle campo a un posible futuro de Sebastián Montoya en McLaren, sino porque McLaren en la IndyCar está trabajando con seriedad, tiene un carro rápido y cree que puede ganar, creo que Montoya no haría esto solamente ahí por los beneficios que pueda llegar a tener a futuro con su hijo, sino porque él quiere ganar, algo que hace seis meses no está tan convencido, pues igual tampoco va a firmar con un equipo que no le permita tener al menos, pues saber que puede ir a darlo todo por la victoria. Y de todas maneras recordemos que Juan Pablo indicó que este contacto que había tenido con Zach Brown y con el equipo McLaren para correr la Indy 500 ya lo tenía desde hacía tres años y era precisamente el equipo Penske el que no le permitía que pudiese correr con McLaren en esta carrera por el contrato que tenía con el capitán en el campeonato de IMSA, básicamente había un conflicto de intereses, así que esto no es nuevo, esto viene ya de haber tocado la puerta desde hace varios años entre otras cosas a raíz de 2019 como Juan Pablo no pudo correr con McLaren fue cuando llamaron a Fernando Alonso, entonces nos salvamos de una debacle importante con Juan Pablo Montoya en 2019. Pero sabe que yo ahí, miren, cuando Penske le dijo a Montoya que ya no iba a correr más porque le iba a dar el coche a otro y que ya no corría a Indianapolis con él, yo no recuerdo en cuál, tal vez, tal vez fue en en el podcast de se me olvidó el nombre de este señor y es súper famoso, pero las declaraciones que dio Penske es que él era libre de correr donde quisiera y yo recuerdo que en el 2018 yo estaba en Indianapolis y ahí entrevisté a Ed Carpenter que sin ser de los equipos de punta tal vez sea un equipo que pueda otorgarle un paquete ganador a un grupo como Montoya. Saben correr en India. ¿Cómo? Ed Carpenter sabe cómo se corre para ganar en Indianapolis para ser rápidos. Tres pole positions ganó ese tipo, lo que pasa es que la victoria se le ha negado, pero yo sí le pregunté de una. ¿Usted no ha pensado por ejemplo en poner a Montoya ahora que ya no está corriendo Indy con Penske y todo el mundo dice que Penske le evitaba salir y era como un poco la contradicción de las declaraciones públicas y no sé si más bien sea una suerte de respeto sumo que profesan en indicar hacia el capitán Penske porque pues no sé era un raro. Tanto respeto eso no hay, eso lo que hay es un contrato y unas cláusulas o sea, olvídese. Para afuera pueden decir Misa para afuera pueden decir Misa lo que hay es unos contratos y unas cláusulas y ahí lo tienen amarrado hasta que se casen lo amarrado se acaba el contrato eso de por respeto por carreta eso lo que hay es cláusula. Las declaraciones existen de Roger Penske diciendo es libre de correr donde quiere que él no se iba a meter en eso así siguiera corriendo para él en la IMSA. Le voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con eso pero eso es básicamente Messi en el Barcelona que se iba que se iba que se iba y ahí se quedó. O sea eso es básicamente el ejemplo y para afuera pueden decir lo que quieran y después pasa otra cosa y todo depende del papelito que ninguno de nosotros vemos. El famoso Burofax que le llamaron en algún momento. Más que sí existía pero de dientes para afuera decían otra cosa. Como siempre. Bueno, señores muy interesante este debate y además pues sí se abre la posibilidad de volver a ver el tricolor colombiano en lo más alto de esta la carrera más famosa del mundo recuerden 30 de mayo la edición 105 de las 500 millas de Indianapolis acá en el Motor Show y en Colombia Motor Fans en todas nuestras plataformas tendremos un cubrimiento total de la carrera más famosa del mundo como lo hacemos cada año siguiendo en esta ocasión ojalá el buen andar de Juan Pablo Montoya para aquellos que han preguntado porque ya no lo han consultado por redes reiteradamente no hay un proveedor de televisión que tenga los derechos de transmisión de Indicar para Latinoamérica el único emisor autorizado legal para poder ver la Indicar Series en Latinoamérica es la plataforma de Pague por Ver de Claro Video es una plataforma que se puede contratar de una manera similar a Netflix por decirlo de alguna forma y algo muy claro algo muy importante que hay que decir es que no se necesita tener un servicio contratado con Claro acá en Colombia tienen telefonía tienen internet etcétera pero no hace falta tener un servicio contratado con ellos para comprar la temporada de Indicar en Claro Video porque esto es un portal web de nuevo similar a Netflix y se puede adquirir por allí por supuesto habrán N.000 formas de ver las carreras por otros medios por otras plataformas la plataforma legal la única para Latinoamérica es Claro Video ya de ahí para adelante guiño guiño sí señor y habrán un montón y más para las las 500 millas de Indianapolis eso es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!